Tratando en mi vida, arrodillada con mi amarilla, desentregando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós, pise abrir mis alas, no me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como un regalamiento y una noche en el salvador Y ahora que me voy, te das la luna sobre el mar Ahora que me más destino y el camino a soledad Te queda poco para decir, y poco para recordar Que lloraré cuando pasa, porque el mundo me vuelve Las lágrimas que saben las amarias son las que llevan dentro las palabras Que se quede grande en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero en su gran te oíba los recuerdos de franzos Que en tu vida hueles sin canción Y ahora te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Y aquí se coma nada más Como al espiral Y aquí se coma el perro del viento Y una noche de sanfán Y ahora que me voy a verás La luna sobre el mar Ahora que hay más destino Que el camino en soledad Y me queda poco para decir Y poco para recordar Que yo lo veo cuando va a pasar Porque el mundo no lo verás Y aquí se coma nada más Como al espiral Y aquí se coma el perro del viento Y nunca concedés al mar Y ahora que me voy a verás La luna sobre el mar Y aquí se coma el perro del viento 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 Suerte para mí, mi tierra para mí, tantas más. Yo vine el día de mi vida sin mí, cumplir recuerdos cruzadas, tantas más. Yo nunca lo logro sin mí, en las músicas de mí, tantas más. Gracias por ver el video.